En todos, pero absolutamente en todos los animes, hablar de los niveles de poder es algo que da muy buenas visitas. Digo, hablar de los niveles de poder es algo muy importante, ya que de esta forma los que somos unos verdaderos gorros otakus y virgochos, podemos saber que personajes son los más fuertes a medida que va pasando la historia, e inclusive en algunos casos, gracias a esto y los niveles de poder es que muchos eligen a su personaje favorito. ¡Exacto! Ese por el cual se te aterarán las tetitas desde el inicio hasta el final de cada capítulo en que aparezca. Tal es el caso de Itachi, que desde los 7 años ya podía agarrarse a vergasos contra los hukagis. ¡Ese sí es un buen argumento! El punto es que como actualmente Nanatsu no Taisai está siendo uno de los animes más vistos y siendo sincero también es uno de los mejores, me dije a mí mismo, ¡Chisus! ¿Y por qué no haces un video sobre los niveles de poder de Nanatsu no Taisai? ¡Pues sí wey, no mames! Así que hoy, mis pequeñas ratitas, hablaremos sobre el nivel de poder de los 7 pecados capitales tomando en cuenta todo lo del anime como lo del manga. ¡Sí! ¡Sí! Entonces, Papu, estás más que advertido que lo de hoy se viene con una severa dosis de spoilers, pero si eres un verdadero macho alfa con pelo en pecho que se respeta, yo sé que te pasarás bien por los huevos todo eso de los spoilers e igual te quedarás a ver el video. ¡Porque es lo que un hombre hace! Y recuerden, todo de lo que hablaré es desde mi punto de vista con lo que he ido viendo a lo largo de esta historia, así que por favor, no me rompan las pelotas. Sin más que decir, empecemos con los niveles de poder de los 7 pecados capitales. ¡Al toque no más, perro! En el último puesto tendremos a la gigante Diane, que es la serpiente de la envidia y a la vez la que para mí es la personaje más inútil de todos los pecados capitales. En términos de inutilidad, yo diría que es algo parecido a los ambos de Konoha, y quizás ustedes se estarán preguntando, pero Jesus, ¿por qué carajos eres tan hater de Diane y dices que es la más inútil? ¡Esa es una excelente pregunta! Y es simple, hermanos. A lo largo de Nanatsu no Taisai hemos visto que esta waifu ha sido manipulada muchas, pero en realidad muchas veces. Para ser más específico, fue manipulada por King, por un caballero sacro, por Gopher y por Meláscula. Y esto, no sé si me estoy olvidando de alguien por ahí, pero ¿lo ven? Es una completa inútil. ¡La verdad, las cosas como son! Aunque cabe destacar que este personaje se basa más en aspectos físicos, por lo que su fuerza será mayor comparándola a la fuerza de algunos de sus compañeros. Entre sus habilidades está el poder hacer un poderoso twerk, con el que su poder se irá implementando poco a poco e invocar goles de tierra para que luchen junto a ella. Y por último, su tesoro sagrado vendría a ser el martillo de guerra, Gideon. El siguiente en la lista sería Gauter, la cabra de la lujuria, el personaje más rarito de todo el anime. Como ya lo mencioné con Diane, Gauter es capaz de controlar la mente de los demás, haciendo que sus oponentes queden atrapados en sus propios recuerdos. También este maricucho puede leer los pensamientos y a la vez las memorias de otros. A eso se le llama estrategia. Quizás su fuerza física no da mucho de qué hablar, pero vamos, ¿quién carajos necesita tanta fuerza física cuando se tienen estas habilidades? Porque siendo sincero, podría enfrentar, y es más, derrotar oponentes mucho más fuertes que él. Su tesoro sagrado vendría a ser el arco gemelo Herrit. Si eres un gordo otaku de vocación y no por ocasión, te habrás dado cuenta que solo estoy hablando del Gauter que forma parte de los 7 pecados capitales. Ya que si hablo del Gauter que formó parte de los 10 mandamientos, las cosas serían muy, pero muy diferentes, porque obviamente estaría más arriba en este top. Pues sí, recordemos que este Gauter fue el que trolleó y se pasó por los huevos bien peludos a todos los clanes, incluyendo al Rey Demonio y la Deidad Suprema, que son dioses. O sea, es el puto amo. Subiendo un escalón nos encontraremos a King, el Oso de la Pereza, que a la vez es el actual Rey de las Hadas. Al igual que Gauter, King es alguien que no posee un nivel de fuerza física destacado. Es más, Gauter como último recurso puede entrar a los vergasos contra alguien si desea. Con honor hasta el final. Pero King está por debajo del promedio. Eso sí, su tesoro sagrado, la lanza espiritual Chastipul, es la que está más roto comparándolo a los otros 6 tesoros sagrados de los pecados capitales. Algo que también destaca de King es que tiene una gran durabilidad en combate y lo ha demostrado más de una vez. Se sabe que cuando a los miembros de su raza les brotan las alas, obtiene un subidón de poder. Y en el caso del Rey de las Hadas, es más notorio y drástico debido a que puede acceder al verdadero poder del árbol sagrado y su lanza espiritual. Podemos decir que las alas de las hadas son como los nepes, ya que según las elfas, entre más grandes, mejor. Estás enfermo, Bruce Wayne. Cuando las alas que le aparecieron a King se desarrollaron por completo, este mariposo no obtuvo tanto, pero tanto poder mágico que entró en modo papucho y pudo derrotar a Mael de una forma facilita. Tú no eres competencia para Yoshi. Merlin, el jabalí de la gula, es el siguiente personaje que encontraremos en esta lista. Esta sinvergüenza es el pecado capital que posee el repertorio más amplio de habilidades, ya que tiene un afán por aprender más y más. Quizá la habilidad que más destaca de ella es Infinity, con la que pudo humillar no solo a Mandamientos, sino que también a los dos grandes maestros, Chandler y Kusah, que son demonios de un altísimo rango. Un punto muy a favor de Merlin es que se pasó bien por el orto el efecto de los mandamientos. Diablos, señorita. Y recordemos que estos mandamientos fueron otorgados por el mismísimo rey demonio, o sea, indirectamente le bailó recontra sabroso, por lo que yo pienso que algo similar podría haber pasado o pasaría con la Deidad Suprema. Su tesoro sagrado vendría a ser la estrella de la mañana, Aldan. En el siguiente puesto tendremos a Van, el zorro de la avaricia. De por sí este desgraciado ya lleva muchos hacks instalados gracias al poder del guión, ya que solo hace falta ver sus habilidades para demostrar que lo que digo es 100% real, no fake. No lo sé, Rick, parece falso. El gil este posee una habilidad llamada Hunter Fest, que le permite robar fuerza de los demás para que de esta forma pueda volverse mucho más fuerte. Por otra parte, lo que más le caracterizaba era que poseía una inmortalidad otorgada por beber de la fuente de la juventud del Bosque Rey de las Hadas, aunque en un determinado momento sabemos que la pierde para salvar a Elaine, su amada y ricolina Loli. Bien pensado, Woody. Y quizá ustedes ahora estarán diciendo, Chisus, Pancia en su inmortalidad ya valió Bergamo. Pero déjenme decirles que en él, perros, ya que cuando fue al purgatorio para salvar a su macho Meliodas, obtuvo una increíble resistencia física debido a todos los años que pasó allí dentro, con lo que llegó a soportar ataques del mismísimo Rey Demonio. Y como sabemos, esos ataques fueron capaces de destrozar el Anubis de muchos pecados capitales y arcángeles. Su tesoro sagrado vendría a ser el bastón divino Kure Chouse. En este puesto tendremos al rompeovarios, el desgarraúteros, el rompebocas, Escanor, el león del orgullo. Recuerden que al inicio del video les comenté que hay personajes que alteran las tetitas de tos debido a que tienen un gran nivel de poder y se convierten en los favoritos? Pues, este es uno de esos casos. El papucho Escanor, como sabemos, fue el personaje que humilló a más mandamientos que nadie. Primero hizo que Galant se cagara en los pantalones y quedara petrificado por su propio mandamiento pese a que este lo había retado. Con Meláscula ni siquiera necesitó utilizar su fuerza física, después dejó un ridícula drol y gloxinia ya que de un vergazo los dejó bien quietitos como si fueran niños. Y podemos decir que a esta rosa le rompió pero muy bien el orto. Este muchacho me llena de orgullo. En su batalla contra Meliodas pudimos observar que Escanor guardaba mucho más poder del que había mostrado anteriormente gracias a que pudimos conocer su transformación o su estado llamado Dawan. El cual hace que durante un minuto Escanor obtenga una cantidad de poder realmente descomunal, tan descomunal que pudo derrotar a un Meliodas en modo asalto de una forma muy, pero muy sencilla. Y eso no es nada, porque ahora último en el manga hemos visto que Escanor puede sobrepasar esa barrera de un minuto y volverse más fuerte. Lo único malo es que a consecuencia de todo esto el papu Escanor terminará muriendo. O bueno, eso es lo que se dice, su tesoro sagrado vendría a ser el hacha divina Rita. Y para terminar con los niveles de poder de los Siete Pecados Capitales tendremos a Meliodas, el dragón de la ira. La verdad es que Ricitos de Oro ha demostrado muchas hazañas durante la serie, aunque la mayoría de estas han sido gracias a las montañas y retaguardia de Elizabeth. Digo, gracias al amor que siente por su querida waifu. Ese es un verdadero hombre. Podría decirse que el poder del capitán de los Siete Pecados Capitales ha variado bastante, ya que en muchas ocasiones este ha tenido que ser suprimido de alguna u otra forma. Como ya lo dije anteriormente, posee su modo asalto, con el que inclusive los diez mandamientos llegan a temerle y no olvidemos su habilidad contraataque. Después conocimos a Meliodas en su forma de rey demonio adulto, que en realidad no era él, sino su padre. Pero también conocimos a Meliodas en su forma de rey demonio joven, que al parecer era más fuerte que la de su padre. Lo gracioso es que esta transformación nace a base de los sentimientos que Meliodas tiene hacia sus amigos los Siete Pecados Capitales y Elizabeth. ¡El poder del amor! Por último, su tesoro sagrado vendría a ser la espada de demonio Doxbane. Antes de terminar con el video, quiero aclararles que hay circunstancias en las que cierto Pecado Capital podría ser capaz de derrotar a otro Pecado Capital, por más que este esté un puesto más bajo o alto. Excepto de Anne, esa siempre será la más inútil de todos. Hiciste lo correcto, papá. Y ahora dígame ustedes, mis queridos Orcos Tetones, ¿Cuál de los Pecados Capitales es su favorito? Déjenme saber en la caja de comentarios. No olvides que si este contenido te gustó, puedes dejar tu ricolino y suculento like dentro del video. Tampoco olvides compartir y suscribirte, como seguirme en mis diferentes redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerda, tenemos una página de Facebook en la que todos los días hacemos directo jugando. Así que sin más que decir, ¡Nos vemos en el siguiente video, perros! ¡Nos vemos en el siguiente video!